Haz una respiración profunda si conectas con los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, estás vibrando con la energía del entorno. Y eso está muy bien si todos alrededor, como humanos, pasamos por un sube y baja, pero podemos controlarlo y podemos estar con amor, con compasión, con hermandad, con alegría y con buenos pensamientos. Pero si eres del signo de Aries y sientes que estás muy saturado, observa qué estoy generando, con qué me estoy conectando, qué estoy leyendo, qué hablo todos los días, porque eso puede ser una de las cosas que estés sintiendo en estos momentos. Me dicen que hay una proyección. Mira qué cartas tan importantes para ti si eres del signo de Aries. Somos el mundo y las proyecciones. Lo que estás viendo de alguna manera alrededor, y lo que estás sintiendo por dentro, van de la mano. Si tú quieres que el entorno cambie, haz el trabajo interno. Si tú ves que por dentro eres una cosa, pero afuera todo de alguna manera está muy congestionado, Aries, es tiempo de apartarse un poquito y que no te conectes con la mala vibra, con la rabia, con el odio y quién sabe con qué más. Así que desde estos momentos, hacer un examen de conciencia es importantísimo para ti. El color que te voy a recomendar para estar como quien dice en sintonía y alineado, es el color dorado, plateado o blanco. Visualízate en esa línea con algunos de esos colores que te va a llevar a tu eje y a tu centro, desde el cielo hasta la tierra. Leo. Si eres del signo de Leo, la pereza, la fatiga, el cansancio, también te dicen, tienes que parar. Has tenido muchas responsabilidades y puedes sentirte desmotivado de alguna forma para hacer todas y cada una de las cosas que, bueno, implica la rutina. Aquí, si eres del signo de Leo, si esa pereza, esa flojera o esa fatiga va más allá de lo normal, di por qué estoy tan desmotivado, qué es lo que pasa y rompe por completo cada uno de esos esquemas para que tú comiences otra vez a vibrar. ¿Cuál es la recomendación de estas cartas de ocho de los guías y maestros para ti si eres del signo de Leo? Vivir en lo simple y en lo ordinario, no queriendo tanto enfocarse hacia el futuro para que no te dé ansiedad, sino a lo mejor tomarme una tacita de café, un vasito de agua, respirar, disfrutar de una buena comida. Eso va a hacer que vuelvas a la vida y a la conciencia. ¿Cuál es el color para ti? El color naranja. Fluir, abrir caminos y hasta divertirse un poco más. Sagitario. Para Sagitario te invitan a experimentar cosas buenas porque hay un florecimiento, porque hay un fruto, porque hay algo que vibra en grande. Si eres del signo de Sagitario en algún momento, vas a verte tentado a hacer cosas ocultas, que no son malas, están muy bien, si tú te sientes bien, bienvenido. Y todo va a estar como llegando a ese instante o llegando de alguna manera al movimiento, al lugar, a la hora y con las personas precisas para que experimentes cosas nuevas. Sagitario me gusta mucho porque dicen que poco a poco eso que vas a vivir, sea a nivel profesional o a nivel amoroso, te va a hacer entregarse en totalidad. Para que puedas vivir en armonía, en plenitud y decir esto definitivamente es lo que me gusta, aquí me voy a concentrar y esto es lo que quiero. Las energías están perfectas para ti. Y hay tres colores con los cuales puedes conectar. El rojo, el naranja y el amarillo. La vitalidad, la seguridad y la alegría. ¿Qué más pedirle a la vida?